Cuando pides telepizza, solo quieres que llegue telepizza. Se acabó la espera. Ahora te llevamos la nueva pizza a tres pisos por 7,95. No es lo que nos quedan. Te quedan más bien. Y este partido terminó. Pero ya nos quedan más bien. Estamos bien bien, pero nos quedamos bien. en el momento de la temporada, y en la temporada, no se puede ser más grande. Se hacía así, se hacía así. La temporada es la temporada y la temporada se hacía así y se hacía así. Bueno, el burro, el partido se hacía así, Es el número agiten, esertan pentsatzen Gehien bat zeltan kontra partidugarrantzitsua gu Azkeneko partidori bazteko Eta hortika horrela ikusiko da Baina garrantzitsuena da nere ustetan Temporada hona indugula Globalki, txapelduen ligan horre ongara Eta ligan ere zazpiharra nik usteba hor eskura daukaula Eta kopan ere semifinaletan bukatuko Gure aldetik ere ilusioa beti danera aspidatzean nahi dutzu Eta egia da zaila dala Lengurtean ere azkeneko jornada arte laugarren postu hori ez genuen lortu Eta horten partiduguzi hauekin Nik usteba ondo gaudela ez Bai lehen esan dizuan bezala bukatu genula semifinaletan kopan Eta txampiunak gare bere lana kumulatzeizu ez Ba, bueno, zeltan kontra etxian anoetan jolastu denun partiduan antzeko ez Bai, gora bere asko partidua ez Zeltak talde oso erasokorra daka Ondo jolastu fuolean eta guk aldiz ba ere Ba, joko hori ondo da atorkiu ez Eta, ba, aurrera eta atzera, ba, partidua gora bere askokoa Operaritzko uratik Horrezaari gora bere Aldara tega aerizik Na nahi izitzen gora bere Borre, eta gora bere Morre, eta bukatu izan Eta , egu behar Basen bere Eta, bine Eta, behar Eta, behar Eta, behar Eta, behar Eta, behar Eta, ber Eta, behar ganar el próximo. Sí, la verdad que nosotros estábamos haciendo una buena primera parte y luego nos viene el gol justo antes del descanso y nos dolió, pero bueno, ahora no vamos a hablar del pasado y solo pensar en el Celta, que será un partido complicado. Bueno, yo creo que tenemos que estar más juntos y luego pues confiar en nosotros, que ya hemos pasado cosas más peores y eso, confiar en nosotros y nada más. Bueno, no sé, yo la verdad que no miro la clasificación, sino los partidos que vienen y nada más. Bueno, no estoy preocupado, el año pasado tenía 10 goles, ahora estoy a 15 o para algunos 16 y estoy en primera forma, estoy disfrutando mucho y eso, no sé, nos acostumbramos a que meta gol cada fin de y ese no es mi juego. Estoy jugando, estoy teniendo minutos, estoy bien de piernas, de mente y eso, a veces entra el balón y otras veces no, pero como he dicho, no me como la cabeza ni cuando metía ni cuando no meto gol. Sí, si ves cada partido tengo mis ocasiones y bueno, a veces fallo, a veces el portero que la saca bien y bueno, pero seguro que en los partidos que queda pues ya volveré a meter gol y eso no, pero como digo, siempre lo más importante es ayudar al equipo y si es con goles, pues mucho mejor. Yo cada vez escucho, leo que estoy pensando en el Mundial, pero los que me conocen pues sabéis que no es así, estoy centrado en lo mío y aquí en la Real y hacerlo bien y nada más. No, solo era una cosa que quería desmentir y ya está, luego pues que digan lo que quieran, yo sé lo que quiero, lo que tengo y nada más.